Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Carrejero con un nuevo video en el cual les voy a hablar de algo que me han estado preguntando mucho y creo que es momento de hablar así como les dije en un video acerca de Boruto despertara el Byaku o algo por el estilo ahora de esta manera voy a intentar responderme sus dudas, bueno la pregunta es Carrejero, Naruto Gaiden va a ser animado? o sea, Naruto Gaiden va a llegar como si fuera Naruto Shippuden después de que termine la serie? si algo es seguro amigos es que el dinero mueve el mundo y por lo tanto las empresas que trabajan con Naruto, Masashu Kishimoto, etc, Pierrio y todos ellos lo que quieren es dinero y como se consigue dinero? pues animando nueva serie, en este caso pues tenemos ya material de lo que es Naruto Gaiden lo que tenga que ver lo van a animar, eso que siempre sucede cuando son spin off o los nombra novas o etc, siempre lo sacan porque es material importante y canon dentro de la historia del anime o de este manga por lo tanto para mi yo te garantizo en un 99.9% que va a ser animado porque si te fijas si están animando lo que es un relleno, un filler están gastando dinero en ello, porque no van a gastar dinero en animar algo que es 100% canon y que a la gente le está gustando y peor, ahora que sabemos que tiene una película y que para eso ha sido lanzado también hay algo que quiero comentarles anteriormente, ya lo había dicho alguien en un live stream pero yo estaba checando algo, que en la página oficial habla sobre un secreto anteriormente en el conteo de la terminación de Naruto, que también había un secreto el secreto era que iba a aparecer la tercera generación, Naruto Gaiden bueno en este caso no creo que vaya a ver cuarta generación sino que se refiere, tal vez para mi en este secreto es que esta historia va a proseguir, va a continuar también no creo que la historia como va termine tan pronto porque serían aproximados de 8 capítulos más o menos entonces no creo que, unos 8 o 10 capítulos no creo que en 10 capítulos le pueda dar desarrollo y final a esta historia por lo tanto, yo me animo a teorizar que Naruto Gaiden va a seguir después de la película simplemente Naruto Gaiden lo quieren encaminar para que le puedan dar entendimiento lo que es la película de Boruto más que nada eso es lo que yo pienso, por lo tanto van a animar Naruto Gaiden si lo van a animar, obvio no se va a llamar así sepa como se va a llamar, tal vez Naruto Shippuden, no lo sé pero de que va a ser animado yo te lo garantizo en un 90% porque Perrion quiere dinero, Kishimoto quiere dinero todas las empresas que patrocinan Naruto quieren dinero, etc, etc todos quieren dinero y que mejor teniendo una historia original y teniendo un guion real de Kishimoto para poderse basar en una animación que por lo general están animando porquería porque no animar algo genial, no? bueno amigos eso ha sido todo, espero el video te haya gustado y te haya servido nos vemos hasta la próxima, he sido tu amigo El Hackerjero Namaste un saludo Un saludo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!